Miren como tengo mi cama, estoy aventando aquí las blusas que quiero, bueno no sé si ponerme esta o ponerme esta, este creo que me lo acabo de poner, pero este me gusta bastante, este lo compré en mayo y está bien, bien, bien cómodo, bien fresco y me gustó el color, me gustó todo, y pues buenos días, por aquí los saludo junto con mis queridos hijos, Dani el mediano, Naomi la menor, y Dayana la mayor, y por supuesto la madre, la madre no puede faltar, el padre le tocó trabajar, él va a descansar hasta mañana, domingo y el lunes, porque el lunes por acá va a ser día festivo, ¿qué se celebra hijos? Labor Day, eso, eso, eso se va a celebrar, y pues bueno ahorita es sabadito y nos vamos de pata de perro amigos, nos vamos a hacer algunos mandados, bueno los muchachos tienen unos mandados que hacer, nosotros los vamos a acompañar, Naomi y yo, y ya después de esos mandados, ellos me van a acompañar a mí, que tengo que ir a varias tiendas entre ellas, miren voy a regresar, ay no los puedo sacar, aquí llevo una bolsa con pantalones de mi esposo que se compró, no le quedaron, entonces quiero que se los regrese, y tengo que ir a varias tiendas, tengo que ir a Target, porque quiero ir a comprar un álbum, también tengo que ir a Walmart, porque queremos revelar las fotografías de la fiesta de Naomi, y a ver si podemos sacar el videoclip en un CD, pues ya llegamos aquí a nuestra primera parada, nada más que yo no entré, aquí voy a esperar a los muchachos, tienen que hacer un pago, entonces nada más rápido lo hacen y se regresan, así que pues los quise esperar aquí en el carro, yo ya me estoy acordando que hace ocho días fue la fiesta de Naomi, increíblemente, más o menos a esta hora, un hombre estábamos que ya nos andaba, ya nos andaba, a esta hora Leo se fue por el pastel, y a recoger el ramo, y mi mamá y yo andábamos como corre caminos ahí en la cocina, porque nos tocó hacer lo que es la fruta picada, decoramos unos pastelitos también, y que otra cosa hicimos, pues creo que nada más, pero con eso tuvimos amigos, porque era suficiente, entonces andábamos para arriba y para abajo, luego pues arreglarnos, y bueno, ya pasó, ya pasó increíblemente, y siempre pasa lo mismo, espera uno tanto una fecha, y súper rapidito que pasa, pero bueno, así es la cosa. Oigan, pues ya después de un buen tiempo esperando a estos muchachos amigos, y ahorita aquí ando en la tienda, y en la primera tienda que estamos pasando es en Marshall, estoy viendo las decoraciones, miren, tienen bien bonitas decoraciones ahorita, este me gustó, y esta calabacita también está bien bonita, y que creen, es una, una este, vela, ay nada más que no la puedo, no la puedo abrir y huele bien rico, mmm, miren, huele deliciosísimo, está bien bonita, y esta la tienen en, a ver, déjenme ver el precio, 12.99, esta creo que me la voy a llevar amigos, está un poquito manchadita, pero esto se le quita, cantan las camionetitas, miren que bonitas estas, están en 30 dólares, pero son grandecitas, miren, no están tan pequeñas, ahorita tienen casi todo esto de girasoles, miren como este está bien bonito, aquí está otra vela, nada más que en rosita, se está utilizando mucho el rosa ahorita en las decoraciones, miren, esta peludita, está bonita, esta también, estambre, y esta está terciopelada, de terciopelo, y esta también, miren, miren, esta es como de viruta, más o menos, creo es el material, pero miren que curia para hacer este tipo de decoraciones, miren las rosaditas que les digo, tienen varias, miren, así que yo creo que si están incluyendo mucho el rosa, en la decoración de otoño, también está bien bonito el color, me encanta, acá tienen más, miren estos, están bonitos estos, pero quiero ver las servilletas, están del otro lado me parece, o acá están, miren, son para plantas, ¿verdad? Sí, para las artificiales, sí, porque no tienen el orificio para que escurra el agüita, ya agarramos aquí lo que necesitábamos, vamos a apagar, ya para irnos a, creo que a Ross, vamos a ir, ¿verdad? Me compré estos lentes, nada más que no traigo la toallita para limpiarlos, están un poquito sucios, pero a mí me gustaron, ¿cómo los ven ustedes, niñas? Están muy lindos, están bonitos, me gustan cómo me quedaron, de hecho me los vi una señora cuando me los estaba probando, que me dice, ay, qué bonitos están los lentes, ¿verdad que así le digo? Y pues miren, aquí vengo estrenando, aunque están sucios, pero por aquí ya andamos en rosa, amigos, y aquí casi no tienen decoración de otoño, muy poquita en la entrada, y aquí miren, una que otra, de hecho me gustaron estos candelabros, miren qué bonitos, muy glamurosos, y miren estos cojines, están bonitos, en color naranja, los tienen en plata y en naranja, mejor nos vamos a ver la ropa, quiero los suéteres aquí, ay, miren, voy a levantar estos choninos tirados, miren, y están pisados, yo creo que con los carritos, están bien mugrosos, los voy a ir a poner allá, miren, este está bonito, había creo más suéteres en marzo, aquí no hay tantos, pensábamos que iban a tener más, ay, están bien suavecitas, miren, está bien fresca, bien rica, lo que tienen es muchas sudaderas y camisas así de manguita larga, pero no tienen tantos suéteres, uno que otro, miren, como aquí está uno largo y así quiero uno yo, larguito. Dani ya se aburrió de andar atrás de nosotras, ya se animó a ir a ver la ropa de los hombres, que aquí casi no ponen, ponen bien poquita. Bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer es regresar este pantalón y aquí se va a quedar Dani, aquí se va a quedar Naomi, nada más me voy con Dayana, me va a acompañar. Ya regresé los pantalones y ahorita venimos llegando aquí a Target y aquí sí me van a acompañar los muchachos, miren, aquí sí quisieron bajarse, nada más déjenme ponerme mi mascarilla, que estaba viendo ahorita que ya hay muchas personas que no están utilizando la mascarilla y en las tiendas las están requiriendo, no sé si en sí les digan algo, pero yo creo que no, porque pues miramos varias ahorita que no, no las están usando, pero nosotros sí. Bueno, ya me dejaron, miren, ya se fueron hasta allá. Le estaba diciendo a Dayana que yo creo que vamos a tener que regresar a Marcho, porque... ¿En la semana, verdad? Sí, yo creo que en la semana, ya ahorita ya no nos va a dar tiempo, porque allí había más suéteres, en Ross no tenían uno que otro, pero uno no nos gustaron. Y en Marcho sí, ¿verdad? Había muchos. Había varios. Y en los cielos sí. Y ahí no le puse tanta atención a los suéteres porque fui por la decoración. Y ahorita pues es la temporada de los suéteres. También Naomi quería, pero pues... Sí, nada. A ver si nos da tiempo de regresar porque ella ya tiene que irse a la escuela. Dayana no. Dayana va a descansar, ya después les platicamos por qué, pero ella va a descansar unos días, entonces vamos a tener la chanza. Casi una semana. Estas lámparas y este tipo de... Están súper bonitas, miren. El color que tiene, ¿verdad? Mira esto. Ah, sí, es florero, miren. Pero en las flores rosadas. Están bien bonitos, bien bonitos. Todo lo de magnolia aquí. Son más pequeños. Ah, sí, mira. Y en color negro, ¿ya viste? Los tienen. Ajá, mira. Están bien bonitos. Siempre ponen aquí decoraciones nuevas. Nunca tienen lo mismo. Miren la plantita. ¿Cuál? Ah, el espejo. Sí. ¿Dónde está Naomi? Ahí viene, mírala. ¿Dónde andas, muchacha? ¿Tu hermano? ¿Quién sabe? Se perdió. Ese se nos pierde, amigos. Se aburre de andar aquí con nosotros. Quiere venir, pero ya cuando anda aquí en la tienda, se aburre y se desaparece. Se duro. Están bonitos, ¿verdad? Para las tazas. Sí, está lindo. Se cuelgan las tacitas. Ahí están las tacitas, miren. Mira esto, siga. Para azúcar y café. Ay, están bien pescados. Y mira, los tienen más chiquitos. Ahí está el de la mantequilla, mira. Me gustan los pasteles, mira. Ah, sí. Nada más que están bien grandes. Aquí hay uno pequeño. Sí. Sí, está la pequeñita también. Pero yo ya tengo una. Ya tengo una, por eso no. No me animé a comprarla. Mira, ya están saliendo los juegos de cubiertos en color negro. Ya es que salió el plata. Últimamente ha salido el dorado y ahorita está saliendo en negro, miren. Y se ven bonitos. Se ven bonitos. Y platos en color gris, miren. Nada más que aquí no venden el juego. Aquí es por pieza. Están bien bonitos, ajá. Y bien pesados. Bien pesadotes que están. Miren las servilletas. Mira, para el pastel, cucharas. Las medidoras para pastelería. Bueno, aquí lo que vine a buscar es un álbum para fotografías. Y ya le dimos la vuelta casi a toda la tienda. Y no la encontramos. Así que yo creo que vamos a tener que preguntar. Oigan, pues ya son las 12 del mediodía, amigos. Y ahorita vamos a comer algo. Y miren, vamos pasando enfrentito de la tienda Daiso. Y haríamos entrar, pero está bien llena. Hasta tienen unas pilotas acá para pagar. Entonces, pues no. Y aquí venden este pollito también, que es un pollo frito. ¿Qué día que vine? Ah, pues cuando nos cortamos el cabello. Me pasé con Naomi y nos gustó mucho. Está bien rico. Tienen diferentes sabores, ¿verdad? Sí. Y hay uno picocito que está bien rico. Tenemos cambio de planes a última hora. Ahí donde queríamos comer, tienen problemas con la electricidad o no sé qué. El chiste es que tuvieron que cerrar. Así que nos vamos a regresar. Y ahora vamos a ir a comer el pollo frito que les acabo de enseñar ahí en la tienda. Ahí vamos a pasar. Ahí es. Miren. La vez pasada probamos el original. Y uno que está bien picocito, bien rico. Probé este Secret Spicy ayer y me gustó, pero me había gustado más este porque tiene un picante más intenso. Creo que este es el cual que probamos nosotros, no Naomi. Sí. ¿Verdad? Porque este, miren, este es el pollo entero y todos estos son sin hueso. Y también venden las puras alitas. Ya nos llegaron las papitas y ya los muchachos ya le están entrando. Miren, por aquí llegó el pollo. Vamos a empezar con un pedacito original. Está bien sabroso, amigos. Sí, este está picocito. Y miren, bien acompañado con este rábano. Está rico. Bueno, a mí me gusta. A Naomi más o menos. A Dani también más o menos. A mi esposo también más o menos. Nada más Dayane y yo. Nada más Dayane y yo le estamos entrando. Ya estamos en casa y ¡ay Dios! Nos venimos bien fastidiados o llegamos bien fastidiados de que está bien caliente allá afuera. Y ahorita ya los muchachos ya se subieron cada uno a su cuarto. Yo me quedé aquí porque, ¿qué creen? Ya llegó Leo. Llegó temprano el día de hoy. Anda cortando el pasto. Miren, ahí se ve el traste de la gasolina. Y él anda, creo que allá enfrente. Porque ahorita estaba acá atrás, pero ya no lo veo. Entonces yo creo que ya está allá enfrente. Y miren, aquí están las compras que solamente las hice en marcho. Quería comprar el álbum de fotografías en Target. Pero, ¿qué creen? No tuvieron. Anduvimos por toda la tienda y no lo encontramos. De hecho, preguntamos y nos dijeron que no tienen. Lo mismo, pasamos a Walmart. Y ya tengo las fotos aquí. Esas sí las pudiera revelar. Pero no compré el álbum porque ahí sí tuvieron, pero la verdad no me gustaron. Y bueno, ahorita se las enseño nada más. Déjenme enseñarles aquí las cosas que compré. Nuevamente fue la vela esta que... Ay, está bien pesada, pero está bien bonita y huele bien rico, amigos. Bien rico que huele. Ay, no la puedo abrir. Ahí está. Ahí está, miren. Nada más al abrirla, suelta el aroma. Delicioso. Huele bien, bien delicioso. Y esta salió en 12 dólares. 12.99. 13 dólares. Y también compré un tapetito para aquí, para la mesa. Este, miren. Este es el que compré. Este me gustó. Quería traer uno de yute, pero pues como la mesa es en color madera, como que no se iba a distinguir mucho. Entonces decidí por este. Y está bien bonito, miren. Está tejido aquí. Miren, tiene un forrito acá atrás. Y esto fue lo único que compré, miren. Ya no compré nada más porque tienen más decoraciones, pero casi eran puras calabazas. Y yo no quería calabazas ahorita. Solamente quería ver como arreglos así con florecitas o floreros. Pero tenían, pero nada más de girasoles. Y no quiero de girasoles. Quiero como de espigas o de otras ramitas. Pero no tuvieron. Así que pues solamente compré esto. Y déjenme enseñarles aquí un poquito las fotografías. Ven, esta me encantó. Esta creo que es mi favorita, amigos. Esta la saqué en 8x10. Igual que la familiar, miren. Ahí está la familiar. Por acá está esta que también me gustó. Esta que lo único que aquí nos falló fue no quitar los ganchos y las chanclas. Porque miren, ahí se alcanzan a ver las chanclas. Ese fue el detalle de esta foto. Pero de ahí en fuera quedaron súper bonitas. Y le digo a las muchachas que ni parece que las tomé yo. Pero, porque no tuvimos fotógrafo a última hora, amigos. Nada más fue así de que yo le tomé las fotos y pues yo saqué el video. Y miren, también las saqué en 5x6. Estas son 8x10. Estas son 5x6. Pero, ¿qué creen? Antes tenían todos los servicios en Walmart de que te recortaban las fotografías. Miren, como esta línea. Ellos se las recortaban. Pero ahorita están quitando poco a poco todo eso. Y yo creo que en un futuro ya no vamos a poder revelar las fotografías ahí. Porque, pues, se están llevando todo el material. Es lo que nos dijo el muchacho. Entonces, estas ya no nos las recortaron. A ver, ¿cómo le hacemos? Que estas nada más son cuántas. Son 3. Eran más. Upsi, nada más son 3. Pensé que eran más o no sé si se quedarían allá. Y estas son las más pequeñitas. De estas sí saqué varias, miren. Todas las que sacamos allá en grande también las saqué en pequeñito. Y para eso quería el álbum. Porque quería poner o acomodar todas estas fotos. Que, miren. En lo personal me gusta tener las fotografías en mi teléfono. Pero también me gusta tenerlas en un álbum. No sé, como que siento que es un bonito recuerdo. Y a mí me gusta. Espero que no lo quiten de verdad. Porque siento que sería una lástima no tener un recuerdo así de fotografías en álbum. Y, pues sí, estas son las fotos. Son varias, pero ya la mayoría se las compartí por mi Insta. Miren, con los pastores. Solita. Y sí, esta también está bien bonita, miren. En blanco y negro me imagino que también se ha de ver bien bonita y más grandecita. Pero, pues sí, estas son todas, miren. Ahí están. ¡Vete para acá! 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 Déjalo dormir un ratito. Hola, buenas tardes a todos, amigos. Por aquí andamos, la familia completa. Estamos con toda la tropa. Ahí andan todos. Pues venimos llegando aquí a casa de mi hermano. Ya casi llegamos, unas tres cuadras más. Venimos por mis papás, que siempre sí se van a quedar con nosotros esta semana. Y ya para la próxima ya se van a ir con mi hermana. Y ahorita venimos llegando. Son las 3.45, ya casi las 4 de la tarde. Llegamos un poquito tarde porque quedé con mi mamá que íbamos a venir a las 3 de la tarde. Pero, pues, se nos presentó un desvío, ¿no? Nos teníamos que desviar tantito. Entonces, pues, estamos llegando un poquillo tarde, pero... Por aquí andamos turisteando, amigos. Nos venimos tantito al Capitolio para estar aquí caminando un rato. De hecho, no sabíamos que ya podíamos entrar y, pues, miren, aquí andamos. Ahí anda mi papá. Le gusta mucho ver todo aquí, miren cómo se ve. ¿Te gusta? Bastante. Aquí anda Leo. Y andan los muchachos. Vamos arriba. ¿Vamos a ir arriba? ¿Vas a aguantar? Porque nos quedan, ¿qué? Dos pisos más. ¿Qué creen? Andamos en el sótano del Capitolio. Para nosotros, creo que también para mi mamá, la vez pasada que vino fue la primera vez que bajamos aquí, porque nunca habíamos estado aquí, ni sabíamos que existía aquí abajo. Y miren, está grandísimo. Y para aquel lado está un restaurante, me parece, y una tienda de recuerdos. Nosotros sin querer la descubrimos, porque nunca habíamos venido, a pesar de que hemos venido cantidad de veces. Entonces, pero bueno, ahorita vamos a estar aquí tomándonos unas fotografías y ya después vamos a caminar para allá. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ah, me van a tomar una a mí. Mira, ahí sale bien, papá, mira. ¡Guau! ¿Te viene el tote? Pero mi papá ya se tomó también, con dos, ¿verdad papi? Ahí arriba. Estos fueron los del 2009, era el equipo del 2009, el del 2011, vienen por año, ahí está hasta el 2007. Ahí dice, parlamentario y de junio. Tampoco, mira. Nosotros venimos a comer una nieve. Yo pedí de mango, también mi papá pidió de mango, mi mamá, de luz verdes. Y las muchachas de ellas no quisieron, ellas no pidieron, no es cierto, ahorita les van a traer la de ellas, todavía no se las dan. Leo también se mangó y pues también falta Dani. Nosotros nos vamos a adelantar porque si no se nos van a... Le trajeron a las muchachas el suyo y este es de frijol, frijol rojo, es de té verde. Con té verde. Ah, de té verde y tiene frijoles rojos. Ah, ok. Y Dani pidió de fresa. Y es muy rico. Este también es muy rico. Sí, este es muy rico también. ¡Gracias! ¡Gracias!